Vemos que un referee llega conduciendo al campo de batalla y se encuentra con Matt Hardy en el medio del ring, Matt le pide que simplemente cuente las coberturas o documente las sumisiones, cuando todo acabe, le pide que no resucite a Brother Nero porque debe ser borrado, ahora Matt invoca a su malvado hermano, tocando el violín, Jeff llega y se preparan para el combate, pero hay que hacer pausa para hablar del violín porque es genial. Wow, que momento aparte, como estaba filmado esa parte, los cambios de velocidad, es todo muy loco realmente y es solo el comienzo, después hay como 15 minutos más de demencia y nada, solo auguraba lo mejor. Vamos con ese main event, The Final Deletion, Broken Matt contra Brother Nero, empiezan a tener un combate normal de wrestling en el ring, rodeados de antorchas y árboles, Jeff lanza a Matt sobre una mampara con plantas de madera en la esquina, Jeff sobrevive a un Twist of Fate, Matt le muerde la mano y le muerde el abdomen también, Jeff aplica el Twist of Fate y el Swanton Bomb, pero cuenta en dos, Jeff coloca a Matt sobre una escalera apoyada entre las cuerdas, y se lanza en Swanton Bomb desde un árbol, pero cuenta en dos, Matt sale del ring y decide dispararle fuegos artificiales a Jeff, que se protege con la tapa de un cubo de basura, Jeff luego responde disparándole fuegos artificiales también, Matt sale corriendo y se encuentra un bote abandonado a orillas del lago y se cubre ahí, Matt le aplica un Slipper Hold a Jeff y caen en el lago, Matt sale victorioso, pero Willow aparece atacando con el paraguas, el señor Benjamin sale al rescate y ataca a Willow con una pistola paralizadora, esas que lanzan electricidad, Matt encuentra a Willow desmayado y lo cubre, cuenta de tres, pero le quita la máscara y resulta ser el señor Benjamin, hubo un cambio ahí, no se sabe en qué momento, Jeff aparece, hace que Matt se desmaye con un Slipper Hold, sube por un símbolo gigante de Jeff Hardy que está por ahí, preparándose para saltar sobre Matt, Matt ve pasar su vida frente a sus ojos, Revy aparece y le da la vela que se encendió más temprano por el cumpleaños de Maxell, Matt le prende fuego al símbolo y hace caer a Jeff desde allá arriba, Matt cubre y se lleva la victoria, así que it's over. Ah, y pasaron tantas cosas que, que no sé, creo que en el estilo vamos a comentar en dos minutos, pero, wow, estoy agitado como si lo hubiese narrado yo, así como acabas de hacerlo vos, porque, qué emoción, lo escucho de vuelta y es tremendo. Bueno, a ver, con qué decir, hay tantas cosas, tendré que haberme hecho apuntes porque es maravilloso, pero, bueno, tiene un comienzo normal para lo que esperábamos y lo primero que yo noté era la música, tenía música de fondo, que, claro, como no tenía narración, era un poco extraño, no, no, no intenté, o sea, yo incluso como lo estaba viendo en una página ahí horrible, yo pensaba, dije, está, están poniendo música en esta página y me están poniendo la música arriba del combate que estaba esperando, los voy a matar, pero no. ¿Sabes a qué me recordó? A esos videojuegos antiguos que no tenían comentarios y le ponían la música atrás, ¿no? Era básicamente igual. Claro, pero igual me pareció un acierto, o sea, tenía sentido y le agregó, obviamente, su color, su cosa especial. Después, bueno, empiezan los ataques bizarros de Matt con las mordidas que me gustó porque se supone que es un tipo que está loco, así que me parece genial que no solo haga el clásico, morderlo en la cara o los dedos, que se hace mucho, entonces le mordió tipo un cacho, un pedazo del costado ahí, fue divertido. Después, bueno, la parte del árbol, ese que ya se había visto en la imagen con Jeff ahí trepado, gritando. Lástima que no cae muy bien, o sea, la caída quedó medio rara, yo incluso pensé que Matt lo había esquivado. Ajá. Ahí, obviamente, supongo que no sé qué se tiró literalmente arriba porque, ah, se cuidaron, pero no quedó demasiado bien. Pero no importa, porque a esta altura ya no importaba nada. La parte de los fuegos artificiales también, yo por eso no me gustan los trailers, porque los trailers, yo tengo una política, yo no miro ningún trailer para las películas, sobre todo las que me gustan, trato de no ver trailers, las que me interesan. Por eso, porque te arruinan los grandes momentos. Ya habíamos visto que Jeff se subió a un árbol y que los fuegos artificiales, que fue la cosa más increíble del combate, también la habíamos visto. Claro, yo, eso mismo, cuando hace el spot del Santo Unbomb, cubre y digo, acá no va a acabar porque faltan los fuegos artificiales. Si bien ese trailer me hizo saber que iba a haber algo genial, me habría gustado no saber que venía lo siguiente para creerme que tal vez era un falso final, o podía ser el final ahí. Claro, aparte, esa parte de los fuegos artificiales es fantástica. Visualmente es tremenda. Y la respuesta es mejor, porque ahí queda todo el humo, y empieza la búsqueda de vuelta, de Broke, Edmar Hart, buscando de hermano, y ahí cuando pasó lo de, después la parte del agua, ahí fue la locura absoluta allá acá, donde estaba dando vueltas en el aire, al menos mi mente. Porque cuando sale Willow, yo no entiendo muy bien toda la historia de Willow, como no la sigo, pero ya estás metido, ya estás subido en esta montaña rusa de la locura, que ya no importa nada, entonces salió un Willow ahí del agua, y dije, bueno, sea lo que sea, esto es increíble. Cuando le voy a hacer más cara, y es el señor Benjamin. Ahí ya exploté y dije, ya está, no puede haber nada mejor que esto. Y después lo único, capaz que un poco extraño y que no me gustó tanto fue el final, porque después de tantos spots locos, fue como que me agarró frío, que un poco irónico, ¿no?, con el fuego y demás, pero fue como que, ah, ya está, porque yo venía con tanta emoción, tanta emoción, tantas cosas, después de la parte del Willow y del señor Benjamin y todo, cuando el final fue como sorpresivo, ¿sí?, y me dejó un poco, ah, hubiese seguido viendo esto por 45 minutos más, que hubiese sido fantástico, con más locuras, pero bueno, fue, ¿qué más decir?, fue fantástico, el que no lo vio tiene que verlo ya, porque es de las cosas más grandes del año, claramente. Es tremendo, y te cuento algo, Fede, estuve escuchando una entrevista con Jeremy Borash a propósito de esto, porque ha movido mucho, mucha opinión, como ya hemos dicho, y todo el mundo ha querido hablar con la gente que estuvo a cargo y eso, y JB ha dicho que hay una edición que es el director Scott verdadero, que tiene material que no ha salido en televisión ni nada, y que lo van a sacar en los próximos días en la página web, así que tenemos más para ver el juego del Final Deletion. ¡Qué lindo! También dijo que ese símbolo gigante no lo construyeron para el spot y nada, sino que ya estaba ahí, porque los Hardys tienen cosas raras en su patio y eso, así que genial. Y qué más decir, es un segmento tremendo, un gran combate, un gran final para esta rivalidad, que no sé qué vendrá ahora, porque la estipulación era que el que perdía, perdía el nombre Hardy, ¿no? Así que no sé si tenemos que llamar de ahora en adelante a Jeff Brother Nero para siempre, ¿no? O algo así, o Willow, pero en el papel, según tenemos entendido, sería el único que puede llamarse Hardy ahora, así que veremos si esto realmente se cumple. Y sí, un episodio histórico de Impa Wrestling. La pregunta ahora, Fede, así como tu caso seguramente fue el de varios otros, que se acercaron a este show por el hype que había para este Final Deletion, pero vieron otras cosas en el programa, como esa promo de Eddie Edwards con Bobby Lashley y alguna otra cosa, ¿te enganchó un poco el show así como para invitarte a ver lo que sucederá la próxima semana o no? Mira, yo te voy a decir algo aún mayor. Yo me enamoré de TNA en este programa, a pesar de María, a pesar de You or me, You or me, You or me, a pesar de todo eso, ya, o sea, no solo por este espacio, yo cuando vi el anniversary el otro día, dije, bueno, esto está, perdón, se me escapó un bo ahí, qué horrible, dije, bueno, esto está, está bueno, está interesante, quiero verlo, aparte, creo que ahora tengo tiempo como para seguirlo, se acaba luchando cuando entró de poco, así que me va a dar el tiempo, y quería ver el show de esta semana, principalmente por, obviamente por The Final Deletion, pero quería verlo en realidad en general, para ver cómo serían las historias y todo eso, y me convenció, así que voy a darle esta nueva oportunidad, pero con mucho más interés que mis otras veces, que había intentado mirar TNA, pero lo hacía muy salteado y sin estas ganas que tengo ahora renovadas, con este nuevo amor a Impact. Ajá, genial, porque estábamos diciendo de esto de los Hardis, que si bien nos entretuvo, algo más que han logrado es atraer a gente a que vea Impact, y si hay gente como tú que se va a quedar a verlo, pues ese segmento pasará de ser simplemente algo gracioso y algo entretenido, y que nos ha gustado tanto, a ser algo que puede ayudar mucho a la empresa. Sí, totalmente, es que, ya te digo, yo de verdad, obviamente quería ver el Final Deletion, pero empecé a verlo en vivo, el programa, antes, porque querías verlo todo, y bueno, ahora por más que se haya acabado esta historia, me enganché con el resto, y quiero darle esta oportunidad a TNA. ¡Suscríbete al canal!